María Jimena Pereira es criticada por Desaire a ex chica, Rojo, este jueves se emitió un nuevo capítulo de, Rojo, el color del talento, y todas las miradas estuvieron puestas en la sorpresiva aparición de una ex chica, Rojo, la cantante Carolina Soto. Alguien a quien pareció no importarle la visita de la ex participante que comenzó su carrera en el programa de talentos en 2002 fue a María Jimena Pereira. Mientras todos sus antiguos compañeros que hoy se desempeñan como coaches se levantaron para aplaudir y saludar a Soto luego de su presentación, la cantante argentina se quedó sentada mirando su celular. La actitud de Pereira no pasó desapercibida para los televidentes y a través de las redes sociales criticaron la actitud de la chica, Rojo, y exigieron conocer la historia de enemistad entre las dos artistas que onda María Jimena Pereira. Se vio super feo lo que hiciste, quiero pensar que fue un malentendido. Gracias. 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 Quinta Carolina Soto y María Jimena.